Bienvenidas y bienvenidos a la segunda transmisión del podcast del playlist de la celda de Evo. Quiero partir hoy la semana agradeciendo la bonita, positiva, gran acogida que le dieron a la primera cápsula de esto que estamos aquí agarrando forma en el proceso mismo y también agradecer a esta gran muchacha que me acompaña y que me tira siempre el máximo poder. ¡Hola! No queremos perder más tiempo, queremos empezar, así que Elisa, vamos a revisar cuáles son los últimos estrenos de estas semanas. Sobre un ritmo de NS Beat, Sativa Underground da inicio oficial a su nuevo año musical que promete ser tan activo y productivo como el camino que viene sembrando en el último par de años. La canción con la que inicia este año es Sendero, una declaración que externaliza poéticamente aquellas emociones que han ido dejando huellas en su interior. En la producción musical está Like All Times y el arte es de Boomfaya. De momento, el single está disponible en YouTube y lo estás descubriendo aquí, en la celda de Evov. El rapero oriundo de Punta Arenas y parte del grupo Capos Criminí, Tommy Ferro, continúa sumando hitos a su carrera solista. Hace unos días estrenó el videoclip del single Cultura Hip Hop, el cual cuenta con la producción musical de Sistema 407 y los cortes de DJ Hein. La grabación del Sencilla fue realizada por DJ Nos, mientras que Cancer se encargó de la masterización. A pesar de que Tommy Ferro ha posicionado su carrera en los últimos años desde Santiago de Chile, este videoclip fue grabado en Punta Arenas por 99th World y Cultura Hip Hop están disponibles en YouTube y tú lo estás descubriendo aquí, en la celda de Evov. Y de Punta Arenas nos vamos a la joya del Pacífico para conocer lo nuevo de Dirtizaje junto a CH y LMC del grupo Due. Estos nombres vienen haciendo ruido durante el último par de años en lo que es el nuevo underground porteño, precisamente por la calidad y también el profesionalismo de sus propuestas. Sobre un ritmo de captos, ellos presentan el single Tardes Espesas, el cual cuenta con el videoclip realizado por Extinto y el single está disponible en todas las plataformas digitales, así que te invito desde ya a irte de cabeza a conocer este nuevo single y también descubrir todo el material que ellos tienen porque te va a dar cuenta de qué te hablo y por qué te lo recomiendo. Y tú lo estás escuchando ya sabes dónde, en la celda de Bob. Droez One es un rapero oriundo de Puerto Octay, al sur de Chile, y cerró el pasado 2021 cumpliendo un anhelo personal con el estreno de su single 21, en el cual colabora ni más ni menos que Lenguadura de Tiro de Gracia. El single fue producido por Neas Beats y cuenta con la mezcla y masterización de MNZ Beats. Además se presenta a través de un videolyrics editado producido por Metódico Productora. El autor nos comparte su trabajo invitándonos a nunca dejar de darlo todo por nuestros sueños. Y así va a ser, amigo mío. Este es 21, de Droez One y Lenguadura, y tú lo estás descubriendo aquí en la celda de Bob. Leito Sangüesa es un joven MC oriundo de la octava región y miembro del colectivo Fuck The System. El pasado 2021 lanzó una serie de singles que lo pusieron en el mapa nacional. Y este año lo abre con un nuevo video single llamado Trascender es el motivo importante, junto al gran Big Seiko de la funeraria. Este es un interesante cruce generacional que combina la madurez y templanza de Seiko con la energía e ímpetu de Sangüesa, con la misma que también irrumpió la escena durante el pasado año. La producción musical es de Snoca y la masterización es de Deep Silence, mientras que Los Scratches colabora DJ Seal. El videoclip fue dirigido y realizado principalmente por el mismo Leonardo Sangüesa, y si no lo has visto, lo estás descubriendo ahora en la celda de Bob. Celebrando 24 años y la conquista del amor propio, Hambo Huracán Boy presenta Tesoro, el segundo adelanto de su próximo álbum, Eclipse Sonar, después de Me Visto Jodío. Hambo es oriundo de Lebu, y si bien su estilo no se encasilla en una única visión del rap, sus influencias nacen principalmente desde ahí, y a partir de eso ha desarrollado un estilo propio con el que se abre hacia nuevos terrenos musicales. Este estreno se acompaña de una sesión en vivo con banda que reversiona el single y da muestras también de la versatilidad con la cual el autor quiere aportar a la escena musical. Esto es Tesoro de Hambo Huracán Boy, y lo estás descubriendo en la celda de Bob. Y continuando con esta calurosa revisión de estrenos semanales, vamos a tomar un poco de agüita. Oye, qué refrescante es esa sensación cuando te tomas una pausa, dejas que simplemente las cosas a tu alrededor sucedan para ver hasta dónde avanzan, y luego reapareces y le dices, le estaba dando agüita. Pues agüita se llama el nuevo proyecto musical de NFX y Fischer Chowa, quien tras toda una vida comiéndose el mundo junto, codo con codo, por fin oficializa lo que va a ser su primer trabajo en conjunto. El primer golpe los de Costa Norte los dan con el single Me Voy, el cual es una propuesta bastante de la onda de ellos, con mucha juventud, con mucho juego de flows, y también con harta picardía, y con esos estribillos que solamente ellos saben hacer, que se te quedan malditamente jodidos pegados en la cabeza todo el día. El beat es de Leo Ya, fue grabado en 505 Pro, la mezcla estuvo a cargo de Facustic, y la masterización a cargo del maestro Cheng33. El estreno del single llega con un videoclip, que aquí está lo más loco. Yo solo un par de días antes del estreno vi que estaban grabándolo, y Chipen Films hizo su magia en menos de dos días, y realizó un videoclip de altísimo nivel, que si no me crees te invito aquí a descubrirlo. Esto es NFX, con Fischer Chowa en Me Voy, y lo estás descubriendo, ya sabes dónde. Volvemos a hablar de Big Seiko, porque este 13 de enero presentó su álbum Experimental. El icónico rapero del extremo norte de Chile, y líder también del grupo La Funeraria, suma ya más de 33 discos en su trayectoria. Me parece que es una de las discografías más extensas que puede existir en este país. Y el año pasado presentó su disco solista El Funeral. Ahora, sin dormirse demasiado tiempo, vuelve con Experimental, que según anuncian sus redes, es su último disco, porque en adelante se va a mantener bajo el trabajo de Singles. Experimental se desmarca del sonido stricto, que ha caracterizado en sus 25 años de trayectoria a Big Seiko, y con esto se abre sin ningún tipo de miedo hacia nuevas sonoridades. Yo lo escuché y la verdad es que me parece que está bestial. Seiko sabe cómo noquearte con buenas barras, y de la misma forma en que te hace mover la sustancia del cerebro, ahora hace que esto se transmita hacia el cuerpo. Pues sí que de pronto estás escuchando unas buenas barras y te cambia un ritmo, y no sé, yo creo que lo mejor que puedes hacer es descubrirlo por ti mismo con este single que escogí, Amor por Esto, en el cual colabora Lizzie. Esto es Amor por Esto, de Big Seiko, perteneciente a su disco experimental, y lo estás descubriendo aquí, en la celda de tu pana patiño. Y para cerrar esta segunda revisión de contenidos, yo creo que con esto explota todo. Después del sonido del Big Bang en el 2016, Electro Magneto regresa para anunciar su nuevo disco solista, llamado Metamorphosis, del cual nos compartió ya dos adelantos durante el año 2021. Este 2022 lo abre con el single que probablemente es el más importante de su proyecto, porque además es el que le da título, Metamorphosis, en el cual colabora ni nada más ni nada menos que Kenyatta Black y Bast Air de Cannibal Ox, dos exponentes selectos de la crema del underground new yorkino. Metamorphosis va a ser producido íntegramente por el sistema 407, y será una de las cartas más altas del sello Soul Cochino Rappers durante este año. Según entiendo, Electro Magneto va a estar constantemente compartiendo singles, hasta completar los 12 que integrarán este nuevo proyecto y concepto llamado Metamorphosis. Esto es Electro Magneto junto a Kenyatta Black y Bast Air de Cannibal Ox, y lo estás escuchando aquí, en la celda de Bob. Y eso ha sido, familia, la revisión de contenidos de esta segunda semana del año. Te agradezco a ti que estuviste aquí viendo esto y que probablemente también lo vas a compartir. Recuerda que todas estas canciones tú las puedes escuchar en el playlist de Rap Chileno, que está en nuestro perfil de Spotify, búscanos ahí como la celda de Bob, y también este podcast lo puedes escuchar todas las semanas y recomendarlos con nuestros podcasts de la celda de Bob. Me despido, agradezco tu compañía, agradezco tu buena onda, y cualquier apoyo que quieran dar a estos contenidos independientes, recuerda que siempre va a ser bienvenido, porque si no nos ayudamos entre nosotros, no vamos a esperar a que las marcas lleguen y hagan lo que no saben hacer, que es hablar del hip hop desde donde nace. Desde el hip hop. Nos vemos en una próxima semana. Chau.